Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El vídeo de hoy va de uñas y, bueno, si me seguís por el blog o en las redes sociales, sabréis que el día 1 de febrero asistí al primer aniversario de Le Parisien Nails Bar Valencia. En el que nos hicieron una manicura SELAC, que es la manicura profesional de CND y que promete que al menos va a durar 14 días. ¿Vale? Como os acabo de decir, me la hice el día 1 y estamos a día 24. Así que ya han pasado más de 3 semanas y están tal que así. Sí, como veis, espero que lo podáis ver, están intactas, lo único que, bueno, ya ha crecido bastante. Realmente las tenía mucho más largas que ahora, lo que pasa es que la semana pasada, que hacía dos semanas y poco, las tenía ya más largas de lo que a mí me gusta tenerlas. No me gusta tenerlas demasiado largas, sino un tamaño más o menos normal. Y decidí a quitarmelas, lo que pasa es que al final dije, voy a ver realmente si aguanta mucho más de 14 días. Y digo, voy a limármelas a ver si no lo destrozo. Y si no lo destrozo, pues las continúo teniendo. Con lo cual, yo me las limé, aguanto perfectamente, no se descascaría yo ninguna. Y nada, las he aguantado una semanita o un poco más. Lo que pasa es que creo que ya es hora de quitármela por esto que os comento, de que queda este trocito libre de aquí y que ya no las hace realmente bonitas. Y quería hacer un vídeo para enseñaros cómo me las voy a quitar, porque realmente es una manicura, como veis, semipermanente, que dura bastante y es la primera vez que me la hago. No he ido al sitio otra vez o a cualquier especialista a que me las quitaran y me las voy a quitar en casa. Así que no sé lo que va a salir realmente, si voy a conseguir quitármelo bien a la primera. Pero quería hacer un vídeo para enseñároslo, así que nada, os dejo con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar. Voy a quitarme la manicura Selak, más o menos como indica el librito que nos dieron, que es este, en el que en la última hoja aparecen los pasos de cómo se aplica, que es lo que me hicieron a mí, y después aquí cómo se retira. En lo que son los pasos aparecen las envolturas CND que yo no tengo, entonces voy a hacerlo de una manera un poquito más casera y diferente en cada mano. Es decir, en una mano lo que voy a hacer es empapar con quitasmalte, con acetona, algodón, en algo propiamente dicho, vamos, de Deli Plus, y en la otra discos desmaquillantes de estos de Carrefour. Y voy a fijar todo eso con papel de aluminio, pues para que no se me caiga y lo tenga así. En el librito indica que no se deje nunca menos de 10 minutos, porque realmente la uña pues ha de empaparse bien del producto para poder retirarlo. Y normalmente suele hacerse con acetona pura, así que como esta es acetona normal, voy a dejarlo mucho más. No sé cuánto ahora, luego cuando me lo vaya a quitar os diré cuánto tiempo lo voy a dejar. Y nada, vamos allá. La acetona que voy a utilizar pues es esta de Deli Plus, que es la que tengo por casa. Y primero lo que voy a hacer va a ser cortar 10 trocitos de papel de aluminio, porque me resultará mucho más fácil que luego tener que hacerlo cuando ya tenga los dedos con los algodones. Entonces, pues nada, voy a cortar 10 trocitos. Y por otra parte cojo los 5 discos que me van a hacer falta. Y por otra parte cojo los 5 discos que me van a hacer falta. Vale, pues ya tenemos la primera mano, como veis queda buenísima. Y vamos ahora con la segunda. Para la segunda, para la otra mano voy a hacer lo mismo, es decir, voy a coger los trozos de algodón, ya todos los que me hagan falta, para así ir mucho más rápido. Y procedemos del mismo modo. Y procedemos igual. Esta mano os digo ya que es más difícil. Bueno, pues como veis ya lo tenemos, la verdad es que es complicado porque lo he notado sobre todo cuando ya tengo una mano hecha y voy a hacerme la otra al apretar. Es como que se me va quitando o se me va soltando un poco, pero bueno, al final vamos apretándolo bien. Y nada, ahora solo queda esperar. Bueno, pues ya lo he dejado bastantes minutos, yo creo que ya rondando los 20 y voy a empezar a quitármelo. Vamos a ver si es verdad que se va. Y nada, vamos a ver. Lo que creo que voy a hacer primero va a ser quitarme todos los papelitos de plata estos para que así lo pueda quitar de una forma mucho más cómoda. Con el palito de naranjo, como lo voy quitando poco a poco. Veis como se ha como deshecho y entonces ahora empujando con el palito de naranjo suavemente va saliendo todo. Así que bueno, voy a hacerlo todos los dedos y nada, ahora al final continuamos. Bueno, pues ya he acabado de quitarme la manicura Selak, como veis. Bueno, aquí hay mucho despliegue. Vale, así es como ha quedado. Y bueno, la verdad es que no os he grabado todo el proceso porque me ha costado mucho más de lo que yo creía retirarlo con los palitos de naranjo y demás. Pero bueno, al final creo que no se ha dañado demasiado la uña. De todas formas, lo que voy a hacer para terminar de fortalecerlas y demás es aplicar un poquito del aceite solar oil de CND, que es el que tengo una muestrita que me dieron en el evento, que lo que hace es cuidar las uñas y las cutículas, ¿vale? Es un acondicionador de uñas y cutículas. Voy a aplicarlo como si fuera un esmalte para aplicar bastante cantidad en todas las uñas. Y después poder masajear. Es curioso porque para quien no lo haya olido huele un poco como a los caramelos estos de Drácula de toda la vida. No sé, es un poco extraño que realmente, o no convencional, que un aceite huela así, pero bueno. Bueno, pues ya está. Y ahora voy a masajear todas las uñas, una a una, para que se impregne bien. Y bueno, cuando ya las tenemos todas masajeadas, pues dejamos que se absorba bien, ¿vale? Antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar acerca de cómo quitar la manicura Selac. La verdad es que quizá, por lo menos para la primera vez, recomiendo que os lo hagan en el mismo sitio donde os lo han aplicado el esmalte. O por lo menos conseguir acetona pura porque me ha costado mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, conclusiones de todo esto. La manicura Selac, la verdad es que está muy bien en cuanto a lo que es tipo de duración, que tienes las uñas muy bonitas, que el brillo dura todo el tiempo, ¿vale? Que son muy cómodas porque no se descascarillan fácilmente, prácticamente nada. Pero es bastante engorroso la forma de quitarlo, ¿vale? Yo como veis, al final he aplicado un poquito del aceite este y voy a seguir aplicándolo para fortalecer las uñas y para que no pase nada y no se me hagan débiles. Pero sí que es verdad que creo que lo que hace es debilitar un poquito porque realmente lo tienes mucho tiempo sin descansar la uña. Pero bueno, para quien quiera, pues oye, está bien. A mí la experiencia me ha gustado, excepto por el hecho de quitarmela. Es cierto que si quizá me lo quitara pues donde me lo hice o en cualquier otro sitio especializado, pues sería mucho más fácil porque realmente ellos son quienes tienen los productos específicos y buenos para ello, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Twitter, en el blog, por aquí, por Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!